Mónica Calderón Ureña es una mujer emprendedora, vecina de Pérez Celedón, quien logró un doctorado en Derecho Internacional en Barcelona, España, y se quedó ahí ejerciendo. Con muchísimo orgullo, soy oriunda del Valle del General, hace 40 y algo de años, y tengo la oportunidad de vivir en España a raíz de un doctorado que me voy a sacar de Derecho Internacional Público en los años 99-2000, y a partir de ahí comienzo a trabajar lo que son tratados de los bloques, que son el mecanismo de solución de controversias comerciales con la integración centroamericana, me hice un máster en Derecho Comunitario Europeo y luego me hice jurista especialista en el Derecho Español, donde he ejercido durante 19 años en España. Afirma ser una persona con muchos deseos de superación, de aprender y colaborar en todo lo que pueda. Yo de verdad creo que está en un tema de la actitud y la mentalidad, yo nunca me he sentido extranjera, en Europa, yo siempre me he sentido, en el momento que pagamos impuestos, pues gracias a Europa, que da las oportunidades, no es un continente muy antiguo, pero siempre me he desarrollado profesionalmente. Entonces, pues ha sido difícil como hubiera sido difícil aquí, yo creo que es un tema de la profesionalidad de cada uno y de irse buscando camino. Yo hace dos años Costa Rica me pide que busque alianzas de colaboración con organizaciones afines para lo que es modernizar nuestro sistema cooperativo agrario. El año pasado traje al presidente de la Federación Agraria de Cataluña, el señor Jordi Vives. Calderón es embajadora honorífica del Foro de Cooperativas Agrícolas e Industriales de Costa Rica. Como parte del proceso del año anterior, viene en compañía el director ejecutivo del cooperativismo de Cataluña, Jordi Vives, quien estuvo de visita en Pérez Celedón para analizar un poco el futuro de las cooperativas agrícolas e industriales, aprovechando la experiencia en este ramo en tierras europeas. Venimos a firmar un acuerdo marco, un acuerdo de colaboración, un acuerdo de integración para hacer alianzas con las cooperativas agroindustriales de Costa Rica, con cooperativas agro de Cataluña. Es un proyecto que se firmó, un acuerdo que agradezco el sombrero de Senecop, en todo momento nos ha ayudado, Infocop también, y pudimos, vamos a comenzar a articular lo que es la Federación Agraria de Costa Rica. Y en eso estoy aquí, he hecho, bueno, tuvimos el martes la tercera asamblea general del Foro de las Cooperativas Agroindustriales y vine a dar el informe del trabajo hecho desde nuestra oficina, la oficina en Barcelona. Yo soy embajadora honorífica y eso quiero que lo tengan claro, pero no por ello, dejo de tener la responsabilidad de lo que conlleva llevar la representación de un país. También forma parte de una actividad de moda que se hará en el país los días 10, 11 y 12 de septiembre, donde productores costarricenses realizarán una alianza con gurú de la moda de Europa, Hernando Herrera, premiado por la realeza con el máximo galardón al mundo de la moda española. Diseñadores costarricenses confeccionarán trajes de corte editorial, que serán presentados en el desfile internacional esencial Costa Rica en Barcelona el próximo año. Es una forma diferente de que, bueno, el evento es de alta costura, es de pasarela, es un gurú internacional, alguien que solo con decir su nombre durante 40 años ha trabajado, ha sido modelo de Dior, de Calvin Clay, y él se dedica a lo que él es profesor de grandes escuelas, pero enseñando lo que es la alta costura. Mónica Calderón espera seguir aportando y dejar en alto al Cantón de Pérez Celedón. Mónica Calderón